un puerto vaco no mira su cita que estoy llamando? como abierto vos soy el color rosa venga ven rosa esa es la vainilla no rosa esa vainilla no, vale no la baste boludo hermano no la bastes ah la viva no jugas eh no jugas eh pista pará no voy a poner a la viva de de julie esta viva que rosa cará no la bates jajajajajaj che esto es normal a bailar acá hay dinosaurios gigantes no se me llaman los tatis corri 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 uy que suena y no mur imaginar No, Juli, no Es Nacho, pista Amigo, ya sirve Yo ya sirve Nacho, pista, fumo eh Pero sirve muchas veces Estoy Estoy, este, cerca de la casa O en la casa Hola Julio Hola Santi Es rosa Y sabe a que este no es santo Es rosa Y sabe a fresa Es rosa Y sabe a furtilla No Ahí lo estoy Cerca, cerca Y lejos No ¿Tú miras? Uy, me quitas arriba el árbol, boludo ¡Me acerrate! Jajajaja ¿Quién queda? ¡Nacho, tira pista, amigo! Suena, tiene banda de pistas, men Julio, me quitas ¿Quién está así? Estoy cerca de la casa, boludo Eh, voy al baño Ah, amigo, suena el cabete que yo te quería Vale, Nacho, una pista mejor, boludo Este Estoy... Listo Pala, porro Jajajaja ¿Qué era? Amigo, patrón Amigo, patrón, por delante mío Era una hostella, estaba una planta Amigo, patrón Amigo, patrón Amigo, patrón Amigo, patrón Amigo, patrón, por delante mío 30 veces Y no Y te estaba picando Para quemarse el guía Sí, ya sé dónde vas a comer La conozco La conozco Mirad a mí Amigo Amigo Che Mmm, con dos mago, boludo A mí lo que me he probado, mirad que estoy Era pa' de salirte, esto escoito, un segundo Creo que se pongo a salir, eh Se pongo a salir, eh Se pongo a salir, eh Eh, pa' de salirte, si, 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 si Che, soy blanco ¿Ya salieron? Si, eh, eh, soy rosa Yo soy algo grande Yo soy algo grande Yo soy blanco No Mucho más blanco Mmm Soy blanco Y se pongo a caca Soy algo muy grande Si Che, me voy a decir algo No es, no es muy servo ¿Tenés que tenés una pista de qué soy? ¿Qué? Con la que tenés el culo 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 Cochino Ahora que voy a agarrar uno, boludo, que está acá Y esto ya lo agarré Ihhh Ay, estoy muy grande, como no me sé Escucha a alguien, escucha a alguien Escucha a alguien, espera a ese pollo Uy, qué pollo No, no le piqué acá, boludo No te piqué acá, boludo Espera a los gigantes, chico Está acá dentro, está acá dentro Me caí, no, me caí Si Un papel higiénico ¿Qué no es eso? ¿Has dado eso? ¿Ves? Si me puede pensarlo Yo no, no No, no, no Oye, no, no ¿Si? ¿Tú subes? No sé si, pero lo mato Amigo no, ahí está Amigo, ¿dónde están, boludo? Amigo, ¿dónde están? Amigo, ¿dónde están? Amigo, ¿dónde están? Amigo, ¿dónde están? ¿Qué pasó? ¿Aquí se te venís, pa? ¿No? Amigo, ¿dónde está? 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 yo tengo malo, eso te lo tengo no, no voy a ir a mi hijo de la tarde oh, nos viene de puerta pista oye si, la pista es muy bien vale, ¿te ves el Jai? no Ok ¿Te le caí? ¿Tengo que caí? Che, pica Pica Pará, que todavía no estoy me escondiendo Yo veo que ya fui Me pasaron por el lado, mano Si vos no pensás Yo soy un dinosaurio Ok Claro, pero andás a ver ¿Dónde está ese dinosaurio? De tramposos Pero Acá hay algo Y no en el cuadro ¿Cómo sé cuándo una persona es? Ay No, lo sé, vamos a escocártelo Cuando se mueve O sea, ¿cuándo sé cuándo una persona? Disparale Yo lo disparé Che, pero no Están en el... Tiene una pista, ¿viste? Una pista que te buena La pista Ay, que ni... Yo si no te lo vi Me acabas de pasar cerca ¿Qué? Me acabas de pasar cerca Y para qué hacer me escondite de siempre De negrito, hú илиído Qué linda skin, jero Ah, gracias mira choclo, choclo morado ché, tira el otro tipo, siguen, siguen si, ven amigo, no puedo deshilar yo ay que pirotudo soy men acá no estás me caqué todo un nena cabalaza por qué no? santi que pasó? amigo, amigo no encuentro nada bolero amigo, te juro, no encuentro nada ché, alguien amigo, pero no estás estás en el granero? Juli, estás rotando, Juli, estás rotando salí el puto salí de tu esponjito pero como que en 10 segundos tenés el hi? soy muy en el piso soy muy en el piso ¿estás cerca de la casa? no entonces voy salí salí, salí ah no, yo me quedé en el medio para cuando salgo ahora, ¿me estás viendo? no ahora salí, salí agraza no ya perdí no ya perdí no pero melajero eeeeh me saliste ay salí a mí donde estaba bolero? ganamos 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 me quiero esconder yo también muero es 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 me saliendo es lo que salieron es que salieron lo que salieron es 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 Arriba toda la chupeta La chupeta El lado mío tiene una rueda Que tiene grandes las ideas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Arriba toda la chupeta ¿La chupeta? ¿La puerta? Ya está abierto, se acaba volviendo Sí que tenés vida infinita, puto Ojalá ¿Qué? Es una chupeta gigante, a ver yo no La mía, no tengo ni movilidad con esto Me aburrí Jugamos color switch ¿Qué es eso? Uh, también estoy movil De los colores en inglés Se cae el piso Está bueno Eh, eh, eh Digan pesta Eh ¿Los jugamos? Estoy cerca de la caja ¿Ves que quieres jugar? No, parece muy aburrido No, no le tengo mucha esperanza Me aburrí ni siquiera el juego A ver, ¿qué quieres jugar? ¿Qué quieres jugar? ¿Qué quieres jugar? Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 Mi plan Vale 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 Nada más Es fácil de llorar a veces Si digan un jueguito para jugar y no jugamos Eh, si Es fácil de lo mismo, bueno No, güey, que forro Para que me baila la re putísima madre que te parió ¿Quién queda? Mi hermana ¿Quién queda? Juli, si lo hago Ya se ve Oh, pero más a veces Joga pistas Ya doy pistas Y si veo No, no se te escucha nada Acá voy a jugar Pero se la piste demasiado abajo Si Si Manchu, y si lo vamos a estar diciendo Estoy cerca de la casa ¿Estás cerca de la casa? Si, ahí están cerca de la casa No 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 Pero habéis No No Vale Pero amigo